Somos 190 ya y creciendo En serio que tu me estas grabando En serio que tu me estas grabando Mira lo que va a pasar Canto hijo de puta Créanme ese gato la saco del estadio Para que no lo grabes Hola yo soy Kike Núñez Y en el día de hoy vengo a hablarle De algo que los va a llenar Como persona Y le quiero agradecer a todas las personas Que hoy en día me siguen En mi canal de Youtube Y créanme me siento muy agradecido Porque hace menos de 15 días Mi canal no era nada Solamente eran 3 suscriptores Que 1 era mi hermana 2 otra persona Y 3 digamos que Una persona que me quiere mucho Pero ahora todos ustedes Han unido a mi comunidad Y eso me agrada Gente de España Chile Ecuador Y Argentina Que me ven a diario Y de Estados Unidos Que son muy pocos Claro esta Pero me ven Le doy gracias Porque gracias a usted Puedo hacer otro video Mostrando lo que yo puedo hacer Y esto es Kike Núñez En la ciudad de Buenaventura En el bulevar Miren que bonito paisaje Y este video Se trata de La importancia De perdonar Como ya saben Tú te puedes suscribir Activando la campanita Y en el botón rojo Quise suscribir Y también Me puedes seguir En Facebook Como Kike 3 Núñez O también En mi Instagram Como Kike Oficial Si me entienden Me puedes seguir En el día de hoy Muchos explicarán Por qué Esas goticas Es que está empezando A llover Pero no me puedo ir Sin grabarles Este video Porque Prometí Que iba a subir Cada semana Y ya llevo Atrasado el tiempo En este momento Como pueden ver El clima está Un poco Frío Y lluvioso En un lugar Donde siempre Hace calor Bueno La importancia De perdonar Es la siguiente A nosotros Siempre Siempre Se nos pasa Eso Perdonar Perdonar ¿Para qué? Mucha gente Pregunta ¿Para qué? Debemos de perdonar Para alivianar Nuestra carga Nuestros problemas Para alivianar Todas esas cosas Que tenemos A diaria Porque sin pensarlo Cargamos una cruz Que solamente Nos hace daño A nosotros ¿Para qué perdonar? Para ser mejor Para ser fuerte Para que No nos quedemos Simplemente En ese odio En ese rencor Y no avanzar Día a día Gente Del mundo Hace daño Hace daño Sin querer O queriendo O de adrede O como tú quieras Llamarlo Pero recuerda que Arriba de un Dios Y todo lo ve Solamente sonríe Y siga adelante Les voy a contar Un caso particular Para que no digan No, pues tú Hices eso Porque nunca Te han hecho daño O nunca Tan lastimado De esa manera Que uno diga Los voy a matar Los voy a acabar Si, a mí como todos Me han hecho daño Y créanme A uno se le pasa Muchas cosas Por la cabeza Ya que siempre 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 Uno pregunta ¿Por qué a uno? Si siempre Uno trata de darlo mejor A las personas Bueno Resulta Que hace mucho tiempo Hace siete meses Más o menos Pasó algo Que Que cambió mi vida De 360 grados Y yo decía ¿Pero por qué? Si No hago daño a nadie No me meto con nadie Y estoy tranquilo Trabajo O es con mi madre O es con mi padre Soy una buena persona Dentro de lo que cabe No soy una persona Perfecta Obvio Pero Estoy trabajando Para mejorar Sucedió que la persona Que me hizo daño Nunca se disculpó Nunca dijo Oye lo siento Te lastimé O las personas Que fueron cómplices De ese error Nunca 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 Dijeron Oye Disculpanos Porque fuimos cómplices Y te hicimos daño Al principio Me aire O sea Rabia total Y como todo ser humano Dije groserías Y bastante Créanme Bastante Pero Pasó el tiempo Créanme Uno pasa Y ve a la persona Que le hizo daño Y no Colocamos la cara Pero después Uno aprende A que Debemos avanzar Para qué perdonar Y la importancia De perdonar Para estar tranquilo Hoy lo entiendo Aunque no te pidan Perdón Aunque nunca te busquen Perdona Di Dentro de tu yo Te perdono Porque me hiciste daño Pero No puedo vivir con eso Está claro Aprendes a salir adelante ¿Si me entiendes? Ahora Después de eso Les digo Perdoné Y si esa persona Alcanza a ver este video O las personas Que me hicieron daño O Que me mintieron O Que estuvieron Cómplices De todo eso Créanme Los perdoné Hoy soy feliz Gracias a Dios Tengo una buena madre Tengo unos buenos hermanos Y en Radical Tengo buenos amigos Que conocí ahora Y eso me agrada Tengo a tres parceros Que Siempre me dieron consejos De decir No Vamos para adelante No importa Y eso me ayudó Demasiado En el día de hoy Tengo la facultad De decirle Perdona Porque Créanme Si a Jesucristo Lo escupieron Lo patearon Le pegaron Lo clavaron Lo negaron Fue algo terrible O sea Imagínate tú En ese entorno Donde todo el mundo Te quiere matar Y tú salvaste vidas Curaste Hiciste de todo Y él nos perdonó Entonces ¿Quién eres tú Para no perdonar? Ahora te digo Cuando estoy en la calle Caminando Y veo a esas personas Ahora Hace poco tiempo Sonrío Digo Te perdoné No importa Lo que pasó Te perdoné Nunca se los he dicho Y creo que Más de uno de ellos Está ahí Como que Pero no No tengo rabia ni ira Porque los perdoné Ahora Te invito a ti Porque la importancia De perdoné La entiendo ahora Ahora la entiendo Uno se siente tranquilo Uno puede dormir bien Comer bien Espectacular Disfrutar de este Bello paisaje Y miren lo hermoso Que es mi ciudad Buenaventura El paraíso Del pacífico Una ciudad Llena de maravillas Llena de cosas Hermosas Y siempre Siempre Aunque llueva Haga sol Esta es una ciudad Hermosa Los invito a que vengan Aquí a Buenaventura Y vean Y se suscriban A mi canal Uno a uno Poco a poco Iré mejorando Cada uno de mis videos Para ustedes Porque recuerden que Apoyándome Suscribiéndose a mi canal Día a día Podré subir más videos Y tendré más cosas Que contarles Mucha gente dirá ¿Por qué? ¿Por qué nos cuentas Algo tuyo? O sea Este video Es solamente Por ti Y no señores No es por mí Es porque veo La necesidad En que mi país Viene pasando Por décadas De daño Décadas De dolor Décadas De asesinatos Décadas De todo He visto Madre llorar Hermanos Sufrir También he visto Muchas veces Padres salir De sus casas Buscando un sustento Para sus hijos Y créanme Es difícil Ver a un padre Ver a su hijo Aguantar hambre Necesidad Que no haya Para mandarlo Al colegio Eso es un país De gente luchadora Gente emprendedora Donde el 90% De lo que tú ves En la calle Es gente Luchando por sus sueños Entonces A raíz de eso Mi país viene En un proceso De un proceso De paz Con una gente Que le hizo Demasiado daño Al país Gente que pues Muchos dirán No tiene perdón De Dios Y acabenlo No porque son Personas como tú Y como yo Que merecen Una segunda oportunidad Porque dime Si tú estás ahí Y te reclutan A los 11 años Y tú no sabes nada Y pierdas a tus padres A tu familia Y todo eso Y lo único que creciste Fue viendo matanzas ¿Qué vas a hacer? Ahora Te repito La importancia De perdonar Es dejar atrás Las cosas Y soltar esa carga Bueno Eso es solamente Lo que les quería Compartir a todos En el día de hoy Y recuerden Que yo soy Quique Núñez Quique 3 Núñez En YouTube En Instagram Como Quique N Oficial Y en Facebook Me sigues como Quique 3 Núñez Y le das me gusta Y suscríbete A mi canal Porque entre más Crezca la comunidad Más oportunidad Tengo de llegar A más lugares Y a más países Y ahora Le doy gracias A todas las personas Que en menos de 10 días Se suscribieron Y ya somos 190 Mi familia creció Porque todos ustedes Son mi familia Ahora Les doy las gracias Somos 190 Ya Y creciendo Creeciendo